No te pierdas hoy, el próximo episodio de Vidas Rotas. Todo el mundo que ve esa fotografía piensa diferente. ¿Estoy en lo cierto? Chinar, en serio, no es mi culpa. ¿Acaso no te quedó claro? No quiero ser una prisionera. Denise. Se quemará sola mientras yo pienso en cómo salvarme. Vaya, Denise. Veo que esta familia es problemática. Un nuevo episodio de Vidas Rotas. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!